El mundo entero intentan regresar a la normalidad, pero en medio de las protestas y las reaperturas, los expertos han visto cómo los casos de COVID-19 han aumentado y nos advierten no bajar la guardia. Wendy Castillo nos amplía. Adelante, Wendy, vamos contigo. En efecto, Adriana, muy buenas tardes. El coronavirus no da tregua y en medio de un clima tenso a nivel nacional, los casos lamentablemente siguen aumentando, pero lo peor es que los científicos dicen que es posible que la temida segunda ola de contagios no espere a otoño, sino que azote mucho antes de manera impredecible en todo el país. Imágenes como estas preocupan a muchos. Así como el hecho de que el país esté dando pasos agigantados para volver a la nueva normalidad, ya que reabrir no significa que los estadounidenses no sigan muriendo. La semana pasada, más de mil personas perdieron la vida a causa del COVID-19. Con la nueva normalidad, la Casa Blanca anticipa la tan anhelada recuperación económica para la segunda mitad del año. Pero desaparece, por lo que la presión del presidente Trump para avanzar rápidamente en una vacuna ha sido intensa. Incluso muchos lo han acusado de anteponer la política a la ciencia como una estrategia de campaña electoral, alentando la percepción de que la administración está ganando la batalla contra el coronavirus. Sin embargo, para que una vacuna pueda salir al mercado, debe someterse a un riguroso proceso de prueba en tres fases y luego ser aprobada por la Administración de Drogas y Alimentos, FDA, lo que significa que probablemente esperemos hasta el próximo año. Pero el doctor Philly Roussel, un general retirado y excomandante del Ejército de los Estados Unidos, advierte que podría ser terrible si la presión política precipitara una vacuna COVID-19. Confío en que la FDA no se trasladará a la política, pero siempre existe la posibilidad. Trump no es un muy buen científico, dijo Roussel. Si bien se espera que las vacunas ofrezcan una salida a la crisis sanitaria, científicos señalan que no ayudarán, a menos que sean seguras y efectivas. Es muy importante mencionar que hasta el momento hay disponibles unas 50 marcas de pruebas de anticuerpos, pero muchas son imprecisas. Por otro lado, investigadores de Oxford están probando una vacuna diferente y dicen que podría estar lista para su uso, eso sí, de emergencia tan pronto como este otoño. Adriana. Wendy, gracias por tu reporte.